Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y se aproxima la Copa KC, ya mañana, el día de mañana empieza esta Copa KC Así que hoy vamos a ver los mejores decks, los decks que más vamos a ver en esta nueva iteración de la KC Y recuerden, aunque no quieran jugar al evento, jueguen por lo menos 3 duelos diarios para que les den las 50 gemitas diarias y avancen un poquito en el evento Vale, entonces, empecemos con el primer deck, voy a explicar nada más por encimita, ya que la explicación más a fondo lo hice en los videos correspondientes Y también pueden ver duelos de ejemplos, links de todos los videos en la descripción Este deck, Black Rose Dragon, es muy probablemente que sea el que más veamos Lo esencial del deck se consigue nada más comprando 3 estructuras, rápidamente lo consigues También necesitas la habilidad Conjuro de las Rosas, la cual puedes desbloquear luego, luego Y este te permite tirar un dragón de la rosa, el que sea, por eso es que llevamos 9 Para sacar otra carta, otro dragón de la rosa Y esto le da una muy buena consistencia al deck Realmente querías empezar con Rox, tirar al cementerio, sacar el blanco para que el blanco vuelva a revivir a Rox Y ahora sí, Rox busca la carta de magia, la colocas, invocas el Sincro 7, dragón de la rosa negra Destruyes todo, incluyendo tu carta colocada Y esta te va a revivir a tu monstruo en modo ataque Luego este te tira a la zanahora del cementerio Descartas una carta de planta para revivir a este wey Y ya tienes OTK con estos dos Es la jugada común y corriente que hacen los jugadores Black Rose Y lo bueno es que la habilidad te permite hacerlo dos veces Así que consistencia y recuperación buena Entonces además tienen algunas otras cartas por ahí Carta para impedir hand traps, por ejemplo Carta intergeteable, otro wey y otro wey Varias opciones por ahí y todo lo demás es staple básicamente Ahí pueden cambiar las staples que ustedes deseen Pero sí, lo esencial del deck son los 9 dragones de la rosa Más el carrot y 3 cartas de estas Nos pasamos entonces a tier 2 Debido a que Black Rose va a ser el más usado El más poderoso Seguramente vamos a ver también muchísimo de los Megalord Claro no se va a ver tanto como en competencias ¿Por qué? Porque aquí van a ver pues muchos decks No, especialmente en los rangos bajos Yo creo que casi no se van a ver Ya hasta que estén en rangos altos en la segunda fase Ahí es donde van a empezar a ver más de este deck Para poder contrarrestar a todos los Black Rose Lo bueno a veces es que aún Aunque no se enfrenta a un deck sin gratos maneras Es decente Principalmente este saca dos otros monstruos Otros dos Megalord Por eso es que llevan dos copias de cada uno Para que este pueda siempre seguir haciendo su efecto Y luego una vez que cualquiera de los Megalord se destruye Si tienes alguno de estos en la mano Puedes invocarlo de manera especial Lo mejor de todo es que el nuevo Megalord Astro Se puede robar cartas del extra de que le oponente Y por lo tanto robarle ya sea una jugada Es decir, si nada tiene una sola copia de su monstruo poderoso Se lo robas y listo, ya no vas a poder hacer nada Aunque el Megalord este se ha destruido después No hay problema Este disc es un monstruo poderoso Entonces este deck puede hacer ricos OTKs Porque este güey también gana un chingo de ataque Y también puedes hacer a los diferentes monstruos de rango 4 Hay varias opciones, rangos 4 muy buenos E incluso puedes hacer al acorazado Y luego evolucionarlo al Gran Magnus El Megazord Y listo, todo lo demás es carta staple Principalmente para proteger a tus monstruos Creo que de este no tengo el videito Pero bueno, se los estaría enviando por ahí Por la descripción En lugar de ver el video Van a estar viendo el enlace del deck Nos pasamos al siguiente tier 2 El deck de héroes elementales Aquí la verdad es que hay muchas habilidades que pueden usar Yo creo que de las mejores citas es héroe Duelo favorito, perdón Pero si, hay varias opciones que tienen Alianza de héroes también Ya tengo el video con alianza de héroes E incluso hay algunos que usan nada más Robar sentido viento Para poder sacar astratos precisamente Pero bueno, creo que la más popular ahorita Es duelo favorito Lo único que necesitas son 4 monstruos vanilas Con nombres diferentes Cuenten eso Lo general de esto es que te pone ya los materiales En el cementerio Y luego te agrega la fusión milagrosa Entonces ya tienes Todo para hacer una de tus fusiones Por eso es que ahorita están viendo Diferentes fusiones Muy muy buenas Como por ejemplo el de la mole Tiras a la mole el cementerio Haces este wey Y listo, muy fácilmente Y también otros para hacer OTK Como el Wingman y su evolución Entonces muy fácil hacen todas esas cosas También tienes otras opciones Para hacer cementerio con fusión de Neos Poder sacar estos weyes Y poder proteger a tus monstruos Que creo que es lo principal De la fusión de Neos Y bueno ahí tienen otros ejemplos de cartas Igual le puse un tocinito Para la fusión de Neos Y como carta delimitada a uno Tenemos refuerzos del ejército Muy muy bueno De hecho por eso es que la mayoría Ya está quitando La habilidad de robar sentido viento Porque ya con otra carta Que es Stratos Pues ya, ya no necesitan tanto Pero igual puede ser cambiada Por Super Poli Hay algunos que prefieren Super Poli En todo caso ya meterías Monstros de fusión más genéricos Más que requieran elementos Como el de luz y oscuridad Y ahora nos pasamos al tier 3 Los Galaxy Eyes Debido a que la meta ya se está debilitando un poco Ya puede volver este deck al competitivo Tiene 3 magos de la galaxia Y 3 cartas de la expedición de la galaxia Para poder sacar fácilmente un exit rango 8 Por supuesto la misma habilidad Te va a tirar a los Galaxy Eyes al cementerio Y lo único que te preocupa a ti Es revivirlo Por eso tenemos un montón de cartas para revivir Renace, Galaxy Acero Y Baraje Renace Y ya con eso ya sea que hagas el exit rango 8 Que te pone la habilidad Para poder negar efectos O también puedes tú evolucionar A cualquier monstruo Bueno, más bien el Galaxy A cualquiera de estos Y listo, empieza a destronar Obviamente lo ideal es primero empezar con este Destronar un monstruo boca arriba Con una carta boca arriba Y luego este para destronar cualquier carta boca abajo Pero bueno, igual hay varias opciones por ahí Igual si invocas este B Puedes negar todas las cartas boca arriba en ese momento Así que muy buen deck Muy sencillo de usar Es de los más baratos Que no necesitas gastar mucho dinero Obviamente me estoy refiriendo a lo esencial del deck Sin contar las staples Sin contar un montón de cartas que vienen en diferentes cajas Así que muy probablemente sea lo que más veamos Especialmente en rangos bajos Me refiero a rangos bajos de la segunda fase Pero obviamente también en la primera fase vamos a ver varios Y luego un último tier 3 Los P.K.A.s Phantom Knights Recuerden que la limitación a 3 de esta Justamente va a quitarse En el momento que empiece la copa KC Así que ya van a poder usar Varias cartas limitadas a 3 Junto con este deck Ya saben es un muy buen deck Que rápidamente saca sus monstruos Puedes sacar fácilmente al quebrado Destruirse a sí mismo Destruir una carta Y luego revivir a los monstruos Para hacer un exit 4 posteriormente Y ahora sí Rebelión puede hacer 1 TK O lo que sea que necesites en ese momento También debido a que son caballeros Bueno, warriors, guerreros Pueden usar refuerzos de la armada Muy buena carta Y perdón Este más bien es el más barato Especialmente porque ya no necesitas tantos Kagemushas Ya con que tengas 1 O incluso 0 Podrías usarlo Ya lo esencial del deck Viene en una sola caja Y subiendo de nivel al personaje Ojo, recuerden Lo esencial del deck Todas las demás cartas se pueden cambiar Ya que son puramente staples Y recuerden también La habilidad Orden de los caballeros fantasmas Te puede cambiar los monstruos Entre 2 y 4 Entonces puedes hacer incluso A la jabalina Ya con la jabalina Puedes negar un efecto de monstruo Y bajarle el ataque a 0 Muy buena carta Vale, con esto terminamos La tier list En mi opinión Pero por supuesto Hay otras cartas Hay otros decks Que podemos considerar Siempre consideren Varios de los que ya han salido Del meta Que tienen poco de salir Del meta Como por ejemplo The Death Y también Los Boring Abyss Muy buenos decks Que por el momento Están siendo opacados Por algunos otros decks Del competitivo Por supuesto Pero Considérenlos también Igual voy a mencionar Metalfos Gandora Harpies O sea decks Un poco más viejos Pero que siguen siendo Decentes Entonces que si tienen Alguno de estos No se preocupen Porque no tengan Los nuevos decks metas Da igual Pueden usar un deck viejo Y con eso suficiente Para llegar a la segunda fase E incluso subir unos cuantos niveles En dicha segunda fase Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Como armarían su tier list Y también Que decks van a estar usando Para esta copa KC Eso sería todo por este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias Filtraciones Y decks Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!